Pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a Olmeca de Tabasco, por esta participación, y pues muy bien, los entrenamientos son muy buenos, los trainers igual muy bien, y pues los entrenamientos son a fondo, y pues esto es una experiencia más. Oye, importante esto, cuidarte con peloteros ya profesionales, esto te puede ayudar a seguir creciendo como lanzador. Sí, así es, porque pues entre peloteros nos aconsejamos, y pues uno va agarrando más experiencia en la forma de tirar y tus lanzamientos. ¿Qué te parece este acercamiento con el club? ¿Cómo te visualizas este año? ¿Qué quieres lograr en este desarrollo que ya llevas con Olmeca? Pues ahora, pues todavía estoy muy chico, y pues no puedo ganarme un lugar en el equipo, pero pues quiero seguir mi progreso, quiero pues subir más millas, tirar más duro, y pues cumplir mis metas para estar perro ya para cuando ya tenga la edad para tener un lugar en el equipo. Pues están muy contentos, pues por mis logros, y pues porque son experiencias que también a ellos les está dando fruto. Pues en la liga igual me ha ido bien, pero con un pequeño percance del hombro, pero gracias a Dios ya nos recuperamos, y ya estoy listo para los play-off. ¿Este año tu meta principal, colegio? Este año mi meta, pues seguir tirando más duro y preparándome para las pretemporadas y para el minicamp. Gracias al equipo Olmeca de Tabasco, y bueno pues, me he sentido bien, entrenando fuerte para prepararnos para esta temporada, para donde nos manden, echarle todas las ganas. Oye Jorge, ya tienes un par de años ahí trabajando tanto en la academia como en otros circuitos, platícanos, ¿cómo te has sentido en este crecimiento del béisbol? Bueno pues, contento, feliz con cada uno de los entrenadores que me ha estado impartiendo, aprendiendo lo mejor de ellos, sacando lo mejor, y tomándole en práctica en los partidos, en todo. Oye, importante ahorita este roce con ya peloteros profesionales, ¿te puede ayudar a seguir creciendo? Bueno, sí, bien la verdad, muchos consejos de los que ellos nos dan, hay que aprender lo mejor de ellos para seguir aportando al equipo, un buen sabor de boca al equipo. Pues, debutar si Dios quiere, y el equipo me da la oportunidad, con gusto lo voy a hacer, con todas las fuerzas. Hola, buenas tardes, muy bien, la verdad que empezamos temprano, muy bien, nos sentimos bien trabajando, tanto como el brazo, y llegamos bien, gracias a Dios. Oye, tratar de acercarte a Liga Mexicana, el invierno pasado estuviste en Spring Training de Algodoneos de Wasabi, así que vienes de algo positivo. Sí, fue una experiencia nueva estar allá, conocer caras nuevas, conocer un poquito más del béisbol, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos buscando un lugar en el equipo, que es lo primero. ¿Vale a tratar de que ya se dé ese debut que tanto anhelas en Liga Mexicana, Samuel? Sí, pues, gracias a Dios aquí seguimos, ahora sí que me dieron una oportunidad más de estar aquí en pretemporada y todo, y pues a demostrar lo que sé hacer, y pues primero Dios vamos a estar ahí en el equipo. Pues primero que nada debutar, y pues creo que como todo pelotero, a pesar de que tenga muchos años en Liga Mexicana o en cualquier liga, la meta siempre es mirar hacia Estados Unidos, hacia grandes ligas, y pues seguimos con el dedo en el renglón en ese aspecto, pero pues primero hay que hacerlo así que paso a paso, todo a su tiempo.